No, no, al aparato. Siguiendo mis latidos, cada palabra, cada nota que me das me hace sentir que estoy contigo. Es conexión entre tú y yo en cada verso de esta canción. Tu voz y la mía en cada acorde, en cada rima. Es conexión entre tú y yo en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, solo que soy si estás aquí. ¡Vama! 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 ¡Ven! No, básicamente, muy bien.